Música Música Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia no llena La cumbia se le dirá que se baila toda y toda Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se le dirá que se baila toda Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Me están diciendo ya, yo sonido porque no toma La cumbia se le dirá que se baila toda Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!